En este video te quiero mostrar 5 formas de hacer melodías con una progresión muy básica. Quédate, se va a poner bueno. Bueno, tengo esta progresión que es... Do, Sol, La, Fa. Estamos en la tonalidad de Do Mayor. Todas son blancas. ¿Sí? Todas son blancas. Entonces, el acorde del grado 1, es decir, la tónica, Do Mayor, Dominante, Sol Mayor. El número 6, el grado 6, Submediante, La menor, Subdominante, 4, Fa Mayor. Entonces, 1, 5, 6, 4. Una melodía que se usa en muchas, en muchísimas canciones que se ha usado y que se seguirá usando. Entonces, primero te quiero hablar sobre qué es un motivo melódico. Un motivo melódico también se puede conocer como un leitmotiv, ¿no? Que se utiliza en la ópera o en las películas cuando aparece un personaje. Este término lo acuñó Richard Wagner, un alemán que hizo muchas óperas, muy famoso. Un personaje de los personajes más grandes, más históricos en la música. ¿Sí? En la historia de la música. Richard Wagner. Un motivo melódico es una breve secuencia musical. Generalmente, entre 2 y 8 notas que se puede repetir, variar y desarrollar para formar partes más grandes de una composición. Entonces, es una melodía que se va repitiendo, una melodía corta. ¿Sí? Y los motivos melódicos suelen ser reconocibles y también tienen un papel importante en la creación de temas y melodías memorables. ¿Sí? Yo recomiendo hacerlos cortitos, con pocas notas. ¿Sí? Encontrar algún patrón rítmico también y repetirlo. ¿Sí? Vamos a ver el primero. ¿Ok? El primero que yo le llamo motivo lineal con salto. ¿Qué quiere decir eso? Este tipo de motivo comienza con una secuencia lineal de notas que se mueven de forma suave. ¿Sí? Generalmente por tonos o semitonos, seguida de un salto más grande. ¿Ok? Entonces, este salto puede ser por tercera, cuarta o quinta. Supongamos, ejemplo, vamos del do al sol. ¿Sí? Aquí lo estoy tocando en primera inversión. ¿Sí? El sol. Entonces, supongamos. Entonces, subo por grado y hago un salto. ¿Sí? El salto puede ser por tercera, por cuarta, por quinta. ¿Sí? Entonces. Y siempre voy a apuntar a las notas del acorde. ¿Sí? Este re no es parte del acorde, pero es parte de la escala de do mayor. Y puede ser considerada como una nota de paso. ¿Sí? Siguiente. Vamos a la. Perdón. 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 lineal por grado y después saltamos, ¿ok? Ese es el primero. El segundo yo le llamo conducción ascendente, ¿sí? Este motivo se caracteriza por un movimiento ascendente constante. Es muy sencillo, solamente vamos a subir por grado como una escalerita, ¿sí? No hay salto, esa es la diferencia con el primero. Bueno, y puede ser las mismas notas de la escala, ¿sí? Escala como escalera o un arpegio hacia arriba también pudiera ser, ¿no? Es excelente para crear una sensación de creciente emoción o tensión. Vamos a ver el ejemplo, entonces. Tan fácil como eso, ¿sí? Tenemos que hacer que el ritmo coincida para llegar al siguiente acorde, ¿sí? De esta forma y ese puede ser un ejemplo o, ¿sí? Un poco más largo apuntando al A que es la raíz del acorde. Recordemos que un acorde se puede tocar de tres formas, ¿sí? Posición fundamental que es raíz, tercera y quinta. Primera inversión en donde ponemos la tercera en el bajo, tercera, quinta y raíz acá arriba y el otro lo voy a tocar acá con la quinta en el bajo. Quinta, raíz y tercera, ¿ok? Esto se llama segunda inversión. Entonces, yo estoy tocando en la mano izquierda, do y sol en primera inversión. Después puedo hacer la también en primera inversión y fa en segunda inversión, ¿sí? Fa con el do. Esta es la quinta. Y de esta forma las voces van a sonar más interesantes, más suaves, más armónicas, no tan brusco el movimiento, ¿sí? Para eso nos sirven las inversiones, perdón. Así que yo te invito a que utilices inversiones, que no toques todo en posición fundamental, ¿sí? Es decir, le va a dar más, pues sí, como algo más estilizado, por así decirlo, algo más elegante, ¿no? Más suave utilizar inversiones, ¿sí? Vamos al número tres. Combinación de saltos ascendentes y descenso suave, ¿sí? Saltos ascendentes y un descenso suave. ¿Qué quiere decir eso? Este motivo se combinan saltos ascendentes con un descenso suave o lineal. ¿Sí? Lineal, yo le llamo algo que va por grado, entonces, salto, lineal. Oh, a ver, perdón, entonces. Sí, el primero. Ok, bueno, aquí, esto que me acaba de suceder, yo recomiendo, ¿sí? Que lo hagas lo más simple que se pueda, o sea, una melodía te va a quedar en la memoria si es simple, si es rudimentaria o si es primitiva. ¿Qué quiere decir eso? Que tenga pocas notas, que no sea tan complicado, ¿no? Entonces. Entonces, la melodía nos queda como... Y después... Fácil de cantar, fácil de silbar, de chiflar, de recordar, ¿sí? Y una canción se nos queda por eso, por una melodía sencilla. Aprovecho para invitarte a mi método CREA, ¿sí? Yo tengo un método de 90 días, es un programa de composición en donde yo ayudo a los estudiantes a subir su nivel de composición en 12 semanas. Es decir, si tú tienes un home studio y tienes teclado y haces tus canciones, si tienes un nivel intermedio y te gustaría progresar con tus composiciones, con tus canciones, Llámame, mándame un mensaje, puedes seguirme en Instagram, en Quique Castro CREA, me mandas un mensaje privado y me va a dar mucho gusto saludarte, platicar, saber en qué nivel estás. Es un programa en donde yo te voy acompañando, ¿sí? Semana con semana. Es un programa de 90 días en donde el objetivo es que subas tu nivel de composición. Si tienes problemas haciendo melodías, estructurando tus canciones, sabiendo cuáles son las escalas, cómo hacer progresiones, en fin. Vemos varios objetivos, varios temas, son varios pilares. Así que yo te espero si estás interesado en aprender o subir tu nivel de composición. Bueno, seguimos. Vamos con el número 4. El número 4 es arpegio ascendente con salto descendente. Es decir, utilizamos un arpegio para arriba y hacemos un salto para abajo. Entonces, este motivo empieza con un arpegio ascendente. Recordemos que un arpegio tenemos un acorde, ¿cierto? Y cuando lo partimos, eso se llama como arpegio ascendente o descendente, ¿sí? Para abajo. Entonces, este tipo de motivo va con un arpegio ascendente seguido de un salto hacia abajo. Es una forma excelente de generar tensión y resolución dentro del motivo. Ejemplo. ¿Sí? Hago un arpegio. ¿Sí? O muy bien podríamos... ¿Sí? Subir hasta el do, que es parte del acorde. Y bajar al si, que es la tercera del siguiente acorde, del acorde de sol mayor, o... ¿Ok? Ir al sol. En fin. Hay muchas opciones, no hay nada escrito, pero yo te doy herramientas, ¿no? Para que puedas hacer melodías. Entonces... Siguiente... ¿Sí? Entonces tienes que acomodar el ritmo, ¿sí? Por eso también ahí me frené, pero... Este queda bien. Otra cosa. A mí me gusta pensar las melodías como pregunta y respuesta, ¿sí? Como un antecedente y un consecuente. ¿Qué quiere decir eso? Pregunta... Respuesta... ¿Sí? Piénsalo como dos partes, ¿sí? Como si tuviéramos una balanza que hay que equilibrar las fuerzas, ¿no? Entonces, eso va a crear armonía, va a crear balance, ¿sí? Entonces tenemos... Pregunta... Respuesta... Sencillo, ¿ok? También otra cosa que recomiendo es tener una combinación entre notas cortas y largas, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que no siempre tengamos notas todo el tiempo y tratar de llenar los espacios, sino no tener miedo a esos espacios, a esas notas largas, a esas redondas, a esas blancas, ¿no? Espacio... Y otra vez espacio... Eso le da aire, eso le da aire a la música, le da un equilibrio, ¿sí? No estar escuchando todo el tiempo notas, quiero decir. A ver, sí estamos escuchando una nota larga, pero esos espacios suenan bien, ¿no? Nos da un equilibrio. Y el número cuatro... El número cuatro se llama melodía ondulante, ¿sí? Este motivo se caracteriza por un movimiento oscilante u ondulante, donde la melodía sube y baja de forma continua, ¿sí? Como si fuera un zig-zag, ¿sí? Sube, baja, sube, baja. Esta forma puede proporcionar un efecto melódico fluido y lírico, ¿sí? Entonces, en este caso... Sí, subimos, bajamos y siempre acuérdense, apuntamos a una de las notas del próximo acorde. Entonces... Y siguiente... Tan fácil como eso, ¿sí? Entonces... Y después... Así que bueno, estas cinco formas de generar motivos melódicos ofrecen una gama de opciones para crear variedad y expresión en tus composiciones. Experimenta, ¿sí? Te invito a que experimentes, a que pruebes, ¿sí? Con los ritmos y con estas cinco maneras de acomodar tus ideas, tus melodías, ¿no? Experimenta con cada una y observa cómo puedes utilizarlas para construir temas interesantes y dinámicos. Así que espero que te haya servido. Déjame tus comentarios, mándame tus mensajes. Me va a dar mucho gusto ponerme en contacto contigo. Y nos vemos en el siguiente nivel. Yo soy Quique... En el siguiente video, perdón. Yo soy Quique Castro. Adiós.